Música Si te fuiste a correa, si es de madrugada ya Cuando vuelvas a tu casa, tu mujer se encadea Arriba la moral, arriba la moral Arriba la moral, arriba la moral Tu equipo hoy perdió, si no puedes impedir Que mañana la oficina cuando se rían de ti Arriba la moral, arriba la moral Arriba la moral, arriba la moral Arriba, 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 arriba Música Vaya solos para bañarnos tranquilos Y si no vamos solos, vamos con todos amigos Arriba la moral, arriba, 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 arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!